¿Qué es el baúl? ¿Qué es el baúl? ¿Qué es el baúl? Hola, muy buenas. Soy MyResus y hoy os enseño aquí un baúl que parece naranja. Será un fallo del juego, no sé. Seguramente. Y bueno, este es un pequeño fallo del juego del Borderlands 2. Os dejo. Nada más quería enseñaros esto y hasta luego.